La creación de mesas sectoriales, diseño de acciones de choque y el compromiso que deben asumir los gremios en el proceso de apertura económica fue una de las propuestas de la rectora de la Universidad del Área Andina, Helca Gutiérrez, en el marco del gran conversatorio por la reactivación productiva en el municipio de Valledupar. En otra parte quisiera proponer desde ya la conformación de mesas sectoriales. Yo creo que el estudio claramente deja unas líneas de acción. Me parece que en todas confluimos, nuevamente lo digo, diferentes actores. Y quisiera también respetuosamente, y bueno, algunas personas a veces se quejan de que uno está en varios espacios, pero yo creo que esto no hay que desaprovecharlo. Sin ánimo de protagonismo, alcalde, porque la verdad, si lo hacemos bien y si lo hace otro, maravilloso. Pero aquí estamos nosotros en Areandina, dispuestos a ayudar en la Secretaría Técnica. No sé, al sesore o a quien usted a bien tenga escoger, pero conformemos mesas y abramos un diálogo que es absolutamente necesario. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Areandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.